Una de las citas más esperadas de la temporada profesional madrileña ha dado comienzo hoy en el Centro Nacional de Golf. Durante dos jornadas el Circuito de Madrid abandona la individualidad propia de este deporte para afrontar su torneo de dobles, en la que los profesionales aprovechan para jugar con esos amigos que el resto del año son competidores. Nombres emblemáticos del golf profesional madrileño acostumbran a hermanarse en este torneo. Balmaseda y Suazo o Blázquez y Luna son algunos ejemplos. También es un buen momento para que padres e hijos compartan unas jornadas de competición. Ese es el caso de los Dávila, José y su hijo Alberto, o de los Zafra, Francisco y José Carlos, por citar algunos. Además, en esta ocasión se han inscrito dos parejas mixtas, las formadas por Adriana Azuán y Juan Buenestado, y Carmen Alonso y Juan María Dusmet. Tras el primer recorrido jugado bajo la modalidad de golpes alternos, la igualdad en la clasificación es inusitada. Solo cinco duplas han logrado vencer al campo federativo y cuatro de ellas han terminado por coliderar el torneo con vueltas de 70 golpes. Balmaseda y Suazo, Blázquez y Luna, Lagarto y San Sebastián y Del Castillo y Herrería saldrán mañana en busca del título que defienden Francisco Lagarto y Jorge San Sebastián.